¿Qué hay gente bonita de YouTube? ¿Qué hay gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a otro videotutorial, en este caso de Cinema 4D. En esta ocasión les voy a enseñar a modelar un yunque. Bueno, en este videotutorial les voy a enseñar esta técnica que es muy sencilla. Es una técnica básica, con esta técnica ustedes pueden modelar prácticamente lo que sea. Y consiste básicamente en primero analizar el objeto que vamos a modelar, en este caso un yunque. Obviamente pues yo ya lo tengo modelado, ahorita lo voy a cargar y se los voy a enseñar. Bien, ahí están. Podemos ver la escena, tengo tres luces, aquí las pueden ver. Y mi yunque, vamos a verlo, a rotarlo, que lo vean bien. Está muy sencillo, no tiene mayor complicación. Obviamente no me va a quedar igual. Ya he modelado muchos yunques parecidos y no me queda igual. Pero bueno, básicamente la forma es reconocible. Y bueno, pues este es el objeto que les voy a enseñar a modelar. Se ve más o menos complicado, pero realmente no está nada complicado. Bueno, aquí pueden ver las divisiones del objeto. Pues bueno, realmente nada, nada, nada complicado. Bueno, como les decía, con este técnico ustedes pueden modelar básicamente lo que ustedes quieran. Vamos a analizar el objeto, vamos a analizar el yunque. Si se fija, ¿de qué forma le ven más o menos a este objeto, a este yunque? Bueno, pues más o menos, puede ser un cuadrado o un cubo. Bueno, perfecto. Voy a cerrar. Y ya tengo obviamente mi escena vacía, mi proyecto nuevo. Entonces, bueno, analizamos el yunque y le dimos cara de cubo o de cuadra, como de caja. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que me voy a ir aquí al menú de primitivos. Y aquí tenemos varias figuras que se llaman primitivos, cubo, polígono, cápsula, etc. Entonces, habíamos analizado previamente nuestro objeto y habíamos dicho que, pues con mucha imaginación tenía cara de cubo. Perfecto. Vamos a crear mi cubo. Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a subdividir este objeto para que lo podamos empezar a modificar. Entonces, le voy a poner dos, tres, no lo quiero modificar mucho. Perdón, no lo quiero subdividir mucho. Creo que con esto está bien, con cuatro subdivisiones por lado. Nos vamos a este icono que dice MakeObjectEditable. Digamos que todo esto que estoy haciendo aquí es, pues prácticamente fantasma. O sea, yo aquí no puedo hacer nada. En el momento que yo le doy a hacer objeto editable, entonces sí ya podemos empezar a modificarlo. Primero, la primera cosa que podemos hacer es cambiarle nombre a alguien que es opcional, puesto. Y bueno, yo lo primero que voy a hacer es, me voy a ir al menú este izquierdo y voy a seleccionar, ¿cómo voy a empezar a modificar estas caras? Entonces, la técnica para hacer este yunque es, simplemente voy a empezar a seleccionar caras y a moverlas. Bueno, voy a usar esto. Aquí se pueden fijar que el dibujito del icono me está marcando que va a ser una cara. Selecciono esta cara, selecciono con la tecla Shift otra cara, selecciono con el Shift otra cara, selecciono con la tecla de Shift otra cara. Ya tengo cuatro caras seleccionadas y ahora simplemente las muevo para hacer una de las patas de mi yunque. ¿Vale? Voy a poner aquí, si se fijan, perdón, si se fijan, me marcan el eje de las zetas, que es el que movimos, eje de la zeta, zeta, menos 156.045. Lo voy a dejar en un número entero, menos 156.045.045.045.045.045.020.045.045.045.045.045.045.045.045.045. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, selecciono una cara, dejando presionado la tecla así, selecciono las demás caras, sobre el eje Z, jalo y ahorita voy a dejarlo igual, 156 pero ahora del lado positivo. Vale, bueno, más o menos esto ya empieza a tomar un poco de, de forma. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta parte de arriba y la voy a jalar, lo mismo que hice aquí pero ahora acá arriba, para empezar a darle la forma acá arriba. Lo que hice anteriormente, perdón, para mover las listas, recordad, con estos iconos, este icono es el de rotar, vamos a decir que lo tengo muy cerca y quiero que quepa más o menos en mi lista. Presiono la tecla O y ya puedo ver todo el objeto completo y con el botón del medio del mouse me acerco o me alejo, vale, así. Con estas flequitas muevo mi objeto para donde sea, etcétera, vamos a ver que me quedó así, pues se aprieto O y listo. Bueno, vamos a seguir modificando mi objeto igual, selecciono la cara que me interesa o las caras que me interesan y salgo.